1, 2, 1, 2, 3, 4 ¿Cómo? Cha, cha, cha Dime princesa Que en soledad Que perdida Que perdida Abre tu corazón Oye princesa Que en soledad Que perdida Ya estás perdida Abre tu corazón ¿Cómo? ¡Sube! ¿Quieres bailar conmigo? Cariño Pega el norte de Esconcia Lindo Cariño Bajo el sol y la luna clara Mi vida Oye quieres gozar conmigo Cariño Cale, la, 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 la ¡Vamos! ¿Quieres bailar? Ay, oye, ¿quieres bailar? ¿Quieres amar? Y yo te voy a llevar ¿Quieres bailar? Venga la playa conmigo ¿Quieres soñar? Y aquí vamos a gozar ¿Quieres bailar? Pero mira, mujer ¿Quieres bailar? Este ritmo está sabroso ¿Quieres bailar? Si tú lo bailas conmigo ¿Quieres bailar? Mira, mi chino, lo gozaré Sí, señor, hay nada más Y que viva la salsa Y los salseros del mundo ¡Cállate! ¡Sube! 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 Como! ¡Sube! ¡Ay nada más! ¡Salsa Géltica! ¡Thank you very much! ¡Thank you! Ricardo Fernández Pompá de Cuba.